En el blanco, lo que dejó Sandra Grajales en CORDEP, un CORDEP estructurado, un CORDEP estructurado, bien manejado, bien administrado, con buenos excedentes, con unos escenarios impecables. En el blanco, CORDEP y Sandra Grajales, hoy Secretaria de Deportes del municipio de Pereira. En el blanco, las piscinas olímpicas, se prepara entonces para campeonato mundial de aletas, 16 países, espectacular, qué más le podemos pedir, espectacular, 16 países, cuántos turistas. Yo espero que el Secretario de Competitividad del municipio de Pereira, que recibe propuestas de los demás, para luego de entregarse a los amigos de él, ojalá tenga ya un paquete listo para lo que viene este mes de eventos internacionales y nacionales. Ojalá. En el blanco, Carlos Jairo Bedoya, Secretario de Educación del municipio de Pereira, atinándole las cosas, con tacto, con inteligencia, con capacidad de resolución y con todo. Va por buen camino hoy, la educación de la perla del otro.